¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mami ayuda, mi pierna golpeé Caí por las escaleras allí Eli, ven, te curaré Ten más cuidado Sí, mami lo haré Mami ayuda, mi rodilla con pie Jugando al fútbol me resbalé Vale No te preocupes, te curaré Ten más cuidado Sí, mami lo haré ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, au! ¡Caliente! Mi mano que ve, con café caliente, me salpiqué. Ven, mami, ven, te curaremos con mucho amor. Oh, gracias, niños. Mira, mami, ¿qué hay aquí? Encontré una oruca. Pica, pica, au, chau, chau. Pica, pica, au, chau, chau. Pica, pica, au, chau, chau. Mami, ayúdame. Bebé, no te rasques más, será peor. La loción te hará sentir mejor, no hay que rescarse. Qué lindas flores coloridas, huelen muy bien. Pica, pica, au, chau, chau, chau. Pica, pica, au, chau, chau. Pica, pica, au, chau, chau. Mami, ayúdame. Oh, no. El y no te rasques más, será peor. Ouch, ouch, ouch. La medicina te hará bien, no hay que rascarse. Vamos, bingo, a jugar. Oh, me pico un mosquito. Pica, pica, au, chau, chau. Pica, pica, au, chau, chau. Pica, pica, au, chau, chau. Mami, ayúdame. Ya no te rasques más, será peor. Ouch, ouch, ouch. La loción te hará sentir mejor, no hay que rascarse. Pingo, pingo, ¿qué pasó? Te ha picado una abeja. Pica, pica, au, chau, chau. Pica, pica, au, chau, chau. Pica, pica, au, chau, chau. Te ayudaremos, pingo. Pingo, no te rasques más, será peor. Ouch, ouch, ouch. La loción te hará sentir mejor, no hay que rascarse. Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi dedo, papi dedo, ¿de qué color es? Es azul, es azul, es azul. Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿de qué color es? Amarillo, es amarillo, es, es amarillo. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿de qué color es? Es verde, es verde, el color es verde. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿de qué color es? Color, rosa, color, rosa, es rosa. Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dime, por favor, ¿cuál es este color? Es rojo, es rojo, es rojo. Ladrón, ladrón, me robó, el hombre malo se escapó. Llamen a la policía, con la suya se salió. Ayuda, ayuda, por favor, el hombre malo se escapó. Todo, todo se llevó, policía se escapó. Bingo, bingo, ven aquí, alguien le robó a Eileen. Me escuchan, bebe aquí, te ayudaremos, sí. Eli, estás a salvo, así, quédate por aquí. Atraparemos al ladrón, lo atraparemos hoy. Pingo, bingo, al auto, ven, ya lo vamos a encontrar. ¡Miu, miu, muy rápido! Iremos en nuestro auto. Ahí está, ahora no podrás escapar. Tú por ahí, yo por aquí lo atraparemos. Hay algo allí detrás, casi lo tengo, ya verás. ¡Oh, no, me tiró al piso! Atrapamos al ladrón. Ponte las esposas ya, así no podrás robar más. Tengo miedo, me rindo. ¡Manos arriba! Atrapamos al ladrón. ¡Gracias, teo, feliz estoy! Tus cosas están aquí. No falta nada, gracias, sí. Eli, te pido perdón. No seré más un ladrón. Robar cosas está muy mal. Bien hecho, chicos. ¡Joder! ¡Joder!